mis amigos bellos bienvenidos a este vlog más creo que este es el número 16 no sé el deje un poquito abandonado los blogs más pero no deje de grabar sino que créanme que no he tenido cabeza para evitar yo siento que yo le doy mucho respeto a mi trabajo creo que de pronto escuchan el ruido del aire acondicionado del carro yo soy muy respetuosa con mi trabajo me gusta concentrarme entregarme cuerpo mente alma a todo y cuando uno o cuando yo no siento que estoy al 100% no sé me bloqueo me bloqueo créanme que la situación con lo de la cocina me bloqueo mentalmente no me dejaba hacer las cosas al 100 no solamente aquí en youtube sino en otras cosas en mi vida y muchas personas podrán decir lina pero qué tontería no te dejes estresar por eso pero uno tiene que ser un poco consciente de que lo que te estresa a ti lo que te bloquea a ti no es lo mismo que me bloquea a mí y viceversa verdad entonces seamos un poquito más conscientes de que no todos somos iguales de pronto lo que a ti te preocupa a lo que a ti te estresa lo que a ti te da mal genio no es lo mismo que me pasa a mí verdad entonces por eso dejé de hacer los blogs les hice un envío hace unos días y ahí estuvimos hablando un ratico del tema pero bueno ya hoy es 23 de diciembre y hoy mismo voy a subir este vídeo y bueno gracias gracias también por preguntar que si era que tenía algo no gracias a dios en mi salud ni la de mi familia nos ha pasado nada malo simplemente que cuando no estoy al 100% o cuando hay algo que me preocupa enormemente que ocupa como mucha espacio mucho espacio en mi cabeza prefiero soltar cositas y como que sentar otra vez cabeza y ahí sí retomar ya soy yo es algo muy particular muy personal y espero que lo respeten verdad bueno aquí volví les cuento que mañana es 24 de diciembre siento con un poquito despelucada vengo de lara y del de uno haciendo unas compritas que les quiero enseñar que voy a estar haciendo para que entren en contexto voy a estar haciendo un lomo de cerdo relleno relleno de que relleno de pimentón verde pimentón rojo ciruelas y zanahoria voy a hacer un relleno bien rico y con eso voy a estar haciendo el relleno del lomo ya lo compré en la carnicería me hicieron el favor de hacerle la incisión en un lomo así largo y le hicieron una incisión para poderle echar el relleno eso lo voy a estar haciendo todo eso se lo voy a mostrar aquí en youtube no se preocupe lo voy a rellenar ahora no sé si en este vídeo o en el próximo van a estar viendo la receta del lomo relleno uno dos voy a estar haciendo un arroz primaveral o sea va a tener cilantro eeeh maíz arveja zanahoria y cilantro y va a ser con curry un arroz bien rico voy a estar haciendo unas canastas de eeeh papita criolla que también me van a quedar deliciosas no tengo mucha papa criolla pero bueno no pensé de pronto en haber comprado más o de pronto podría comprar papa normal papa negra son unas canasticas deliciosas que voy a hacer y voy a hacer la ensalada no la voy a hacer yo la voy a hacer la van a hacer unos amigos porque unos amigos se vienen para mi casa ellos traen unas cositas todo eso se lo voy a mostrar y pues yo no voy a hacer ensalada también voy a estar haciendo sangría también le voy a mostrar el de la receta el paso a paso voy a estar haciendo si me da el tiempo que no creo puñuelos pero no creo la verdad y voy a estar haciendo natillas así no puede faltar pero los puñuelos la verdad no sé voy a mostrar en las compritas que hice en de uno para mi cena navideña ya está volví a la cámara porque ahorita salía como mucho el timón bueno aquí tengo las compritas que hice en de uno para mi cena navideña salatica de ensalada campesina vienen 300 gramos me costó 4300 pesos miren esto que delicia miren si esto usted si a ustedes le gusta las pruebas vayan al de uno y comprense una de estas porque esto es la delicia voy a abrir una con ustedes voy a comer una aquí con ustedes miren esto es delicioso miren ay que rico miren viene enterita la breva a quienes le gusta déjenmelo poner debajo en los comentarios yo no sé si esto se ve en todos los países yo no sé creo que la pueden llamar higos en otras partes pero esto es lo mejor del mundo esto está delicioso cuesta en 10 mil pesos no sé cuántas unidades trae pero dice que son 320 gramos voy a ponerlas aquí porque como las abrí bueno para rellenar esas pruebas compré arequipe compré esto esto y esto oigan estoy haciendo el vídeo aquí porque en mi casa no me dejan con tanta bulla para doblar el cerdo compré el salsa negra laurel puro y esta pasta de cebolla larga que también venden en el de uno voy a estar haciendo un licuado para doblar el cerdo compré ya otra natilla de arequipe ya ustedes saben cómo se hace la natilla ya les tengo un vídeo compré panela porque con esto voy a estar caramelizando el cerdo y compré un rollo de bolsas negras también compré ay miren compré el vino compré el vino en el de uno miren para hacer la sangría me costó 17 mil pesos es un vino tinto vino de chile qué rico ya la quiero hacer y ya me la quiero tomar a mí me encanta la sangría qué le voy a estar agregando a la sangría a la sangría bueno a la sangría le voy a estar agregando manzanas de estas que no son ni rojas sino como entre amarillas y naranjas miren no sé esta manzana tiene su nombre no sé cómo es que se llama compré dos paquetes me costaron cada paquete 7 mil pesos compré en el a bueno qué más le voy a agregar a la sangría duraznos miren compré tres duraznos y esta manzana si consigo uva también le agregó uva si no se fue con solamente manzana durazno vino y le voy a echar también unos trocitos de breva y el almíbar de la breva también se la voy a agregar a la sangría y eso va a quedar delicioso compré esta crema de leche que primera vez que la veía ahí en el de la marca pomar porque ya las otras de dos mil pesos ya eso no se consigue compré leche para hacer la natilla este sazonador del rey para hacer el sazonador o el adobo del cerdo compré una barrita de mantequilla rama o de margarina compré queso mozzarella para hacerlo de las canasticas de papa y arroz leopardo listo por un lado esto es lo que compré en ara y por acá tengo creo que son verduras verduras cebolla 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 cimentón zanahoria también compré el jabón para lavar las manos este para el almuerzo de ahora que es sardinitas en salsa de tomate que ahora la voy a estar haciendo con arrocito o pastas no sé todavía vamos a ver y listo entonces voy a subir con todas estas cositas para ponerme las pilas para hacer la cena de mañana prepararla desde ahora prepararla también la casa vienen invitados así que a preparar todo chau